Ante sus ojos existe un espacio confiable que busca satisfacer necesidades de información puntual, veraz y oportuna acerca de distintos sucesos sobre los que hay interés en un segmento social integrado por mujeres y hombres que exigen, demandan y cuestionan todos los días. En este medio de información no se descalifica, pero tampoco se aplaude a ningún sujeto de escrutinio. La razón de nuestra oferta nace de la persistente forma de convertir el ejercicio periodístico en una plataforma publicitaria al servicio del mejor postor. La forma de manipulación informativa que aturde la interlocución inteligente con las audiencias incrédulas del modelo de comunicación noticiosa en la llamada gran prensa no forma parte de la agenda de Parabólica TV. Apostamos por un diálogo franco, honesto y transparente con ustedes que nos favorecen con su atención respecto de los diversos contenidos producidos para esta plataforma virtual, el espacio de libertad por excelencia hoy en día. Nosotros, quienes formamos parte de este joven equipo, un grupo de profesionales del periodismo que ha ofrecido sus servicios en otras empresas periodísticas como reporteros, presentadores, redactores, fotógrafos o columnistas, respetamos por sobre todo nuestros diversos auditorios como interlocutores de derecho público. Buscamos la perfección y evitamos la improvisación y sin embargo, como en toda actividad humana, no somos infalibles. Decir lo contrario es gesto falsario y arrogante. Nuestro primer acto de honestidad con ustedes será admitir el hierro y corregirlo porque la humildad en este oficio también es indispensable. Bienvenidos a Parabólica TV. Parabólica TV Parabólica TV